Bueno, habíamos quedado de hablar de lo que está ocurriendo con las altas temperaturas, lo que ocurre con los cortes de luz, y para hablarnos de todo esto, Alfredo Camponovo, vocero de EPEC, está en línea a través de Zoom. ¿Cómo le va, Alfredo? Muy buenas noches, los saludamos desde Alejo Ledesma, pueblo aquí de la provincia de Córdoba, al sur de la provincia. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches para todos. Bueno, bueno. Ahí escuchábamos que un compañero suyo le daba algunos datos recién importantes, que se había cortado una línea, ¿no? No nuestros. Tienen que ver con una situación que se está viviendo en la provincia de Santa Fe. Ha salido una línea de alta tensión allá en la zona de Santo Tomé, y bueno, está teniendo algún inconveniente en Santa Fe con algunas localidades que han quedado sin servicio. Bueno, ¿qué pasa con este calor, Alfredo, con los cortes de luz? ¿Cómo está la capacidad de EPEC para tanto consumo en estos días, no? La verdad que se ha dado una situación extraordinaria, ¿no? Nunca había pasado en la historia que durante cuatro días consecutivos tuviéramos récord de demanda. Se fue rompiendo el récord desde el lunes en adelante. Una marca que venía inamovible desde el año 2018 en todo el sistema interconectado provincial, ¿no? En el año 2018 la marca era de 2.010 megawatts y hoy hemos llegado a 2.220 megawatts en el pico de consumo en toda la provincia. Esto es a consecuencia de las altísimas temperaturas extremas que estamos viviendo, no solamente en Córdoba, en el país y en la región, que provocan mayor uso de los equipos de refrigeración y, por lo tanto, estos picos de demanda que hacen que el sistema comience a trabajar sobre exigido. Vio que algunos se han mandado a los empleados públicos a trabajar a la casa para que no se utilice tanta energía eléctrica, ¿conoce esta situación? Sí, eso ha sido a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, en Córdoba en general de esta época la administración pública en general está de receso, obviamente sacando los servicios esenciales y las situaciones como, por ejemplo, la de EPEC, que continúa trabajando con absoluta normalidad, mucho más en esta época donde el consumo de energía siempre crece, ¿no? Entonces, eso, digamos, la aplicación de eso no hemos tenido en Córdoba ninguna directiva del gobierno de la provincia respecto de esta situación que sí se ha dado a nivel nacional, como tampoco se ha tomado la determinación en la empresa provincial, que sí lo ha hecho el gobierno de la nación, pedirle a la industria que, digamos que de alguna manera, reduzca el consumo de energía, reduzca las cargas, ¿no? Haga una reducción, un alivio de las cargas para evitar que colapse el sistema. Eso en Córdoba no ha sido necesario porque, en general, el sistema ha reaccionado bien, ha tenido una buena respuesta ante semejante crecimiento de la demanda, ¿no? Con esto que decíamos recién, de cuatro días consecutivos con récord y con temperaturas por encima de los 40 grados. Y, Anne, lo que sí, uno piensa, ¿cómo puede suceder esto? Que algunos transformadores revienten, ¿no? Por la alta temperatura, ¿esto se soluciona enseguida? ¿Hay demoras? ¿Por qué ha ocurrido en la zona, no? Efectivamente, va dependiendo de qué tipo de fallas se manifiesten, ¿no? Nosotros siempre decimos que EPEC, en los segmentos del negocio de la energía, digamos, no ha tenido problemas en la generación y en el transporte, porque la generación de energía en Córdoba está asegurada y porque alcanza para cubrir la demanda. Y en el transporte, salvo una línea vandalizada a la salida de Villa María, la línea que iba de Villa María a Belville en la madrugada de ayer, y alguna situación particular, no ha habido problemas en el transporte. Sí hemos tenido algunos inconvenientes en la distribución, porque los elementos no alcanzan a emplear. Trabajan con tanta temperatura que la inercia térmica que se provoca en esos elementos, como son los transformadores o pusibles, provocan que arrojen algunas fallas, ¿no? Como ha ocurrido en algunos lugares particulares. Pero, en general, el sistema ha reaccionado bien, a pesar de esta situación de tener una demanda que ha crecido muchísimo en los últimos días, producto, lisa y llanamente, del uso de los aires acondicionados. Por eso, la recomendación y el pedido siempre, desde la empresa provincial, de hacer un uso racional, ser solidario, poner los aires a 24 grados, es refrigerar solo aquellos ambientes que vamos a habitar, evitar que ingrese el aire caliente desde el exterior, como para que, digamos, entre todos, cuidemos el sistema y podamos tener un verano más saludable. En algunos lugares, como en el caso de Alejo Ledesma, se corta de a ratos la luz, pocos minutos. En otros, más tiempo. ¿Esto es normal? No, por supuesto que ninguna interrupción en el servicio de energía es normal. Pero hay que aclarar que el corte cero no existe, ni en Córdoba, ni en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo. A veces creemos, o tenemos la creencia de que en algunos lugares, sobre todo en los países del primer mundo, la luz no se corta nunca. Y esto tampoco es así. Esto lo puede chequer cualquier ciudadano, ¿no? Si ustedes entran a las aplicaciones, a las páginas de las distribuidoras en algunos otros lugares del mundo, van a poder observar que también se producen restricciones de servicio por diferentes motivos. Simplemente porque se trabaja con elementos que son elementos mecánicos que hay situaciones que no se pueden prever, porque uno no puede prever cuándo va a pasar un fusible o un adentador. Evidentemente, cuando el pronóstico indica que la temperatura va a estar en valores tan extremos como los que venimos teniendo, si lo que se puede hacer es, como se ha hecho dentro de la empresa provincial de energía, reforzar los servicios de guardia y estar mucho más atentos a las cargas que van manifestándose en las líneas de media tensión para poder tomar alguna decisión. Así y todo, en Córdoba, a diferencia de otros lugares del país, como por ejemplo Santa Fe, como por ejemplo Tucumán, no hemos tenido la necesidad de hacer cortes rotativos. Cortes rotativos significa sacar de servicios sin que se produzca una falla, sacar de servicio un distribuidor de media tensión para poder alivianar las cargas y que el sistema no colapte. Eso en Córdoba no ha sido necesario, no hemos tenido que tomar la decisión, digamos, de la empresa provincial de realizar estas maniobras para poder alivianar las cargas, porque el sistema, insisto, ha reaccionado de manera positiva ante esta situación que estamos viviendo y que va a seguir desarrollándose, porque para mañana, viernes, tenemos aún la temperatura prolificada por encima de la que hemos tenido hoy en Juan. Uno de los temores de la gente, del usuario, es cuando se corta la luz que cuando vuelva se le pueda quemar algún aparato. ¿Vuelve normal la tensión o puede volver con más carga, puede producir alguna quemadura de algún artefacto? La energía no es, digamos, el manejo de la energía no es una ciencia exacta y pueden ocurrir imprevistos. No debería, debería volver con la tensión que corresponde, para eso los ingenieros y los operarios trabajan, para que esto ocurra de esa manera. Entonces, no debería volver con más tensión de la que corresponde, de la que está, digamos, tabulada de alguna manera. ¿Puede ocurrir que se produzca alguna situación indeseada? Sí, puede ocurrir. Por eso también la recomendación para todos nuestros usuarios es que realicen la declaración de los artefactos, de sus artefactos eléctricos, de sus electrodomésticos. ¿Esto cómo se hace? Con una simple acción. Ingresando a la página de EPEC, epec.com.ar, allí pueden ingresar con su oficina virtual, declaran los artefactos, no hace falta presentar ningún papel, no hace falta que se acerquen a la empresa, o sea, no hace falta que ningún técnico vaya a revisar nada. Simplemente hacer la declaración de los artefactos a través de la página web que queden asentados en ese contrato que tiene el usuario. ¿Esto qué le permite? Que en el caso de que se produzca una situación indeseada, de que se queme un artefacto por un desperfecto dentro de la red eléctrica de EPEC, puede hacer el reclamo dentro de las 48 horas de que suceda este imprevisto, para que EPEC pueda reconocer, ya sea el arreglo de ese electrodoméstico o la reposición en el caso de que no tenga red. Es muy importante que todos los usuarios hagan la declaración de su artefacto, porque además le permite a EPEC saber cuáles son aquellos electrodomésticos que están afectados o que están destinados o consumen energía en determinadas zonas. Alfredo, acá un mensaje me llega, dice, Hola Luis, acá en Ledesma pestañea la luz de B5. Como que baja y sube, ¿no? Nos pasó hace un rato acá. Ah, pasó. Bueno, es importante que al mismo tiempo los usuarios puedan hacer el reclamo. La única forma que la guardia de EPEC, que cada uno de los lugares de la provincia, o básicamente la guardia, pueda enterarse de este tipo de situaciones, es que el usuario realice el reclamo. Cuando realice el reclamo, ese informe llega a la guardia, y la guardia puede tomar intervención. Porque el pestañeo puede venir por distintas situaciones. Puede ser una falla menor en, generalmente cuando vemos este pestañeo que no dura, que es un milisegundo, puede ocurrir en una línea de alta tensión, que ha tenido esta baja, esta mínima frecuencia que produce ese pestañeo, eso puede ocurrir. O puede ser que a lo mejor, con estas situaciones de calor, algunos de los elementos que están en la línea de media tensión, que haya aflojado. Una grampa, que se denomina yo, a ver, tiro algunos nombres como para que la gente tenga alguna referencia, ¿no? Puede ser una grampa, puede ser un aislador que esté haciendo un falso contacto, y que produce este pestañeo. La guardia puede revisar, cambiar el elemento, tomar la decisión que haya que tomar, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero para poder tomar la decisión, y para poder concurrir al lugar, tiene que tener el reclamo. Así que, también la invitación para los usuarios que realicen el reclamo. ¿Cómo? Puede ser a través de la web, epec.com.ar, reclamo técnico, ingresan los datos, y se realiza el reclamo. Puede ser a través de la aplicación, que pueden descargar en su celular. Puede ser a través del 0800, 0800-777-0000, y también tienen la alternativa de las redes sociales, el arroba epec oficial en Twitter, y el epec CBA en Facebook. Digamos como para que tengan distintas alternativas, para hacer conocer la situación que le toca vivir, respecto a su ministro de Energía. Por último, la infraestructura de epec en estos momentos, es la que corresponde a la época que estamos viviendo, hace falta inversiones, están los pueblos preensamblados, a algunos les falta, ¿necesita inversiones epec para ser lo que uno, por supuesto, pretende de una empresa de estas características? Le agradezco la pregunta, Luis, porque es importante aclarar. Durante el año 2021, se destinaron más de 3.500 millones de pesos en inversiones en distintos lugares de la zona. Cuando digo distintos lugares de la provincia, está incluido la red de preensamblados, que se ha tirado en distintos puntos, la iluminación LED, la repensación de estaciones transformadoras, como la de Arroyito, como la de Isla Verde, el inicio de obra de la estación transformadora de Belville, la estación transformadora que se está realizando en Altagracia. Es decir, hay una serie de inversiones, dos centrales, dos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que se pusieron en funcionamiento para tener energía limpia y cuidar el ambiente. Es decir, inversiones se realizan. ¿Alcanza? Nunca alcanza. ¿Por qué? Primero, porque la población sigue creciendo, porque las localidades siguen desarrollándose demográficamente, y bienvenido sea. Y segundo, porque, y ustedes lo deben haber reflejado en sus medios también, el crecimiento del consumo de electrodomésticos también es exponencial. Uno va a comprar un aire acondicionado hoy, y es difícil conseguir ciertas características, porque no hay en el mercado, porque es tan grande el consumo que estamos teniendo en la última etapa, que provoca que estos picos de demanda, y provoca que las inversiones nunca terminen de alcanzar. Pero todos los años se van haciendo estudios, y se va calculando, y se va a través de estos picos de demanda, proyectando cuáles serán las inversiones necesarias, para que el verano que viene tengamos menos problemas que este, y el siguiente menos problemas que el que viene. Y así, esta es la idea y es la política que se viene llevando, implementando dentro de la empresa provincial de energía de fondo. Mañana y el sábado tendremos algún cortecito seguramente. Mañana, insisto, está pronosticado una temperatura más alta que la de hoy, veremos cómo se comporta la demanda. Ustedes saben que siempre los días hábiles, la demanda es más importante que los fines de semana, por una cuestión lógica. Los fines de semana hay menos comercio, menos industria, menos administración pública, y entonces generalmente los niveles de demanda comienzan a bajar, y esto le va a dar un respiro al sistema, lo mismo que los cambios de temperatura que están previstos para el inicio de la semana que viene. No hay cortes rotativos previstas, no hay tareas programadas previstas, porque esta temperatura indica que no podemos realizar tareas programadas, porque se haría exponer al usuario que se quede sin servicio en momentos donde realmente la temperatura es insoportable. Así que está todo previsto y está todo controlado para ver cómo se va comportando la demanda e ir tomando las decisiones. Ojalá no tengamos que transmitir la existencia de ninguna restricción en el suministro de energía en ningún lado de la planta. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por la nota. Esto, hay una última cosita que tiene que ver con, paralelo a esto, que es el agua potable, que hay muy poca afluencia de agua potable aquí en la zona, se está sufriendo mucho esto, y a raíz de la necesidad de no usar tanto la corriente eléctrica, los bombeos no son los suficientes. ¿Ustedes se están enterados de esto? Porque acá la zona sufre mucho la falta de agua. El personal de la zona, obviamente, que está en contacto permanente con la jefatura en Córdoba, con las carencias de distribución, de generación y de transporte, para estar, obviamente, en conocimiento de todas las situaciones que se van produciendo en los distintos puntos de la provincia. Si hace falta reforzarlo, se reforzará el reclamo para que estas situaciones puedan atenderse, puedan sustanarse los problemas, y, obviamente, la calidad de vida de todos los proveedores en los distintos puntos de la provincia sea la que todos pretendemos. Muchas gracias, Alfredo Camponovo, vocero de PEG. Gracias por habernos dado esta nota, desde Córdoba. Muchísimas gracias. No, al contrario, Luis. Agradecido yo por la posibilidad de comunicarnos con nuestros usuarios, reiterar el pedido, si me lo permiten, de hacer un uso responsable y solidario de la energía en esta época que tenemos estos picos de demanda, los aires a 24, hacer reclamos en el caso que sea necesario, y en lo que respecta a este contacto, a disposición para cuando ustedes lo crean conveniente. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.